En la Universidad Nacional de Jujuy, en los últimos tiempos, ha avanzado con la puesta en marcha de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas, que ya incluso está dictando alguna carrera de grado y algunos posgrados. También hemos avanzado con la puesta en marcha de la Escuela Superior de Ciencias de Salud, que todavía no tiene carreras, obviamente, pero que está trabajando sobre ese tema. Y en este marco lo que queda un poco como una asignatura pendiente es avanzar en reflexionar acerca de la posibilidad de establecer en algún momento una Escuela Superior relacionada con las artes y la cultura, un tema muy sensible y muy importante y de mucha trascendencia para Jujuy y que la universidad no puede estar ajena a esos temas. Así que en ese sentido estamos conversando con distintos protagonistas de la vida cultural y artística de la provincia de Jujuy. También con la Universidad Nacional de las Artes, que tiene su sede central en Buenos Aires, por la experticia, obviamente, que tiene esa institución. Así que, bueno, vamos dando gradualmente los primeros pasos para ir avanzando hacia lo que finalmente en algún momento va a ser un proyecto más concreto de Escuela Superior relacionada con las artes y la cultura.